Hemos dado pasos enormes, hemos conseguido lo estremecedor, lo asombroso, lo innovador y hemos dejado una marca en los cielos. Cada uno de nuestros éxitos se apoya sobre el anterior y amplifica lo que es posible. Es hora de dar el siguiente gran salto. ¡Vamos allá! Estamos entrenando, probando, infiltrando nuestro espíritu pionero en cada componente, definiendo nuestra determinación con cada línea de código y asegurando nuestro éxito con cada colaboración. Esto no es hipotético. Se trata de ciencia sostenible y de alimentar el avance del alma humana. Porque somos los pioneros, los navegantes de estrellas, las pensadoras, las visionarias, los emprendedores. Y porque estamos sentados sobre los hombros de gigantes, para ir más allá de lo que la humanidad ha llegado nunca. Añadiremos nuestros nombres a la lista de los mayores aventureros de la historia. Cada día, con cada misión, avanzamos esta llamada. Y, tras 60 años, solo estamos empezando. Entre Cielo y Tierra, temporada de estreno.